Gracias amigos y amigas televidentes por continuar en su programa Hablemos Un Rato. ¿Usted alguna vez se ha preguntado si el amor es exclusivo de una sola pareja? Muy interesante la pregunta Daniela. Para muchos no es exclusivo. Existen personas que no son mujeriegas y que les dan amor, afecto a otras parejas aún no siendo su pareja. A esto se le conoce como poliamor. Los poliamorosos tienen acuerdos y tienen un sinnúmero de reglas, Katherine y amigos y amigas televidentes. A continuación veamos un reportaje donde especialistas nos aclaran sobre el término del poliamor y la diferencia con el mujeriego. También conoceremos a un poliamoroso. Veamos. Dentro de las diferentes formas de estar en pareja existe un nuevo estilo llamado poliamor. Para ver qué tanto se conoce de este término realizamos una encuesta y esto nos respondieron. No tengo un concepto claro de esa palabra, realmente no lo sé, pero lo primero que se me viene a la mente es la palabra poli, polifacético. Pueden ser muchos aspectos o diferentes tipos de amores. Sinceramente a mí no se me viene nada a la mente, no sabría decirte porque es una palabra extraña que no he escuchado. Poliamor es alguien que tiene muchos amores, ya que por ejemplo el polinomio es una ecuación que tiene más de tres partes, entonces el poliamor es alguien que tiene más de tres amores. Yo lo considero como un amor global entre la familia y entre otras personas que uno puede llegar a amar dependiendo de la confianza, comunicación y otros aspectos morales. Puede ser que sea cuando la pareja está junto y se encuentran a otros, yo digo que debe ser como traición. ¿Cuál de estos conceptos será el indicado? Consultamos con especialistas en el tema y nos definen qué es poliamor. Una relación poliamorosa se caracteriza por que los integrantes de la relación se aman, se quieren, tienen una relación comprometida, pero como parte de los acuerdos a los que han llegado, tienen la posibilidad o el derecho de buscar parejas amorosas o parejas sexuales fuera de esa relación, pero manteniéndola. Sería un poco como tener varias parejas sexuales y o afectivas al mismo tiempo. El poliamor es cuando, por ejemplo, dos personas se aman mucho, pero hay una tercera que también sentís amor por esa segunda persona, ¿verdad? Tienes una relación doble con estas dos personas, pero esas dos personas están de acuerdo. Aunque el poliamor parece una experiencia extraterrestre, hay personas como el caso de Johnny Jiménez que han experimentado este tipo de relaciones. Tuve una relación de nueve años. Los primeros cuatro años fue una relación exclusiva. Solamente teníamos relaciones sexuales, esa persona y yo, y después de los cuatro años empezamos a valorar la posibilidad de que cada quien pudiera tener relaciones sexuales por su cuenta. Johnny asegura que no fue nada fácil, ya que ambos tienen que negociar y conocer el terreno del poliamor. Y al final nos lanzamos. Cinco años duró la relación. Uno de los elementos principales fue el poder ser honestos y poder hablar directamente y compartir realmente lo que estaba pasando. Y siempre manteníamos nuestro vínculo, el amor, el cariño, la pasión. Siempre se mantuvo durante los nueve años de relación. Aunque este tipo de relaciones no suele ser común en nuestra sociedad, Johnny y su pareja establecieron acuerdos para desarrollar en armonía una relación poliamorosa. En principio contarnos las experiencias y el otro acuerdo principal era protegernos. Yo creo que cuando abrimos una relación y todo tipo de relación, aún una relación de exclusividad y una relación de fidelidad, debería de tener la protección de por medio. Quizás ustedes compararán este tipo de relaciones con las del mujeriego o Don Juan, pero existen diferencias. Veamos cuáles son. Siento que las relaciones poliamorosas es una relación consensuada, una relación donde vos decidís con quienes estás, ¿verdad? Mientras que la persona promiscua, hombre o mujer, es la persona que no le importa con quién estar, solamente es relaciones sexuales. Y muchas veces lo hacen sin protección. Generalmente el Don Juan es una cuestión de cacería. Le gusta ir y conquistar muchas mujeres a la vez, como trofeos. El poliamoroso no hace eso. El poliamoroso tiene una relación establecida, sale con ellas, se acuesta con ellas, las quiere, pero además todas ellas se conocen. En el Don Juan generalmente él engaña a todas. El poliamoroso no engaña a nadie. Interesante este tema de las relaciones poliamorosas y existe una gran diferencia entre esta relación y la relación que mantienen los mujeriegos. Ya que como dice la especialista, las relaciones poliamorosas se concentran en lealtad, fidelidad, compromiso que entre la pareja o las parejas que están se conserva. El mujeriego no, el mujeriego simplemente engaña a Daniela. Bueno, Catherine, yo considero que ellos mismos manejan su discurso y su acuerdo. Es algo que ellos han establecido. Y pues lo que más espera, me imagino, es el respeto de la sociedad. Sí, bueno amigos y amigas televidentes, espero les haya gustado el tema de hoy. Recuerden mañana, sin tornizarnos siempre a la misma hora, a las once y media de la mañana. Y espero que esta media hora de sábado y este inicio de Hablemos Un Rato les haya sido de su gusto. Así es Catherine, les vamos a adelantar un poco sobre los temas o sobre los puntos que vamos a estar abordando el día de mañana domingo. Ah sí, mira, mañana domingo vamos a hablar desde la perspectiva de la mujer, cómo ven las relaciones poliamorosas. ¿Será que la mujer puede desarrollar su sexualidad libremente? ¿Qué más vamos a hablar? Fíjate Catherine, que también vamos a abordar el tema de los amigos con derecho. ¿Qué tan saludables son este tipo de relaciones y qué tanto nos pueden ayudar para definir con quién me quedo al final? Bueno amigos y amigas televidentes, esto ha sido todo por hoy en Hablemos Un Rato. Les invito a sintonizarnos sábados y domingos, once y treinta de la mañana. También les invito a que nos contacten a través de nuestro Facebook, Hablemos Un Rato, nuestro correo también. Y también si usted quiere ver los programas anteriores de Hablemos Un Rato, búsquenos en YouTube, Hablemos Un Rato. Se despide Daniela Hernández. Igual, mucho gusto Catherine Estrada. ¡Gracias!